Gran ambiente en el Street Parade de Zurich. Pero la diversión no solo se debe al entusiasmo natural de la juventud. Las drogas también forman parte de eventos como este y la cocaína es la más popular de ellas por sus efectos eufóricos. El servicio de asesoría para jóvenes de la ciudad de Zurich, Street Work, estableció un laboratorio móvil para controlar la pureza de las anfetaminas que se venden normalmente diluidas. El 75% de la cocaína contiene otras sustancias. En el laboratorio se investiga qué tan peligrosas son. En los últimos años la cocaína se adultera con el analgésico fenacetina, que se retiró del mercado en Europa hace 20 años por causar daños renales. Se vende aún en Sudamérica. Y el antiparásitos levanizol se añade para incrementar el efecto de la cocaína, pero altera el cuadro sanguíneo, nada bueno para la salud. Durante el desfile los participantes llevaron 68 muestras al laboratorio, 12 de cocaína. La televisión suiza preguntó si estas pruebas gratuitas no incitan al consumo de drogas. En realidad sucede lo contrario. Antes de ofrecer las pruebas de laboratorio no había ninguna información sobre el mal que provocan drogas como el éxtasis. Nadie hablaba de ello. Desde que se realizan estos análisis hemos sido capaces de ofrecer información exacta sobre los riesgos que provocan las nuevas drogas. Se ha generado un debate público sobre el tema y los consumidores se han vuelto más cautos. Antes de obtener sus muestras analizadas, los interesados deben rellenar un cuestionario sobre sus hábitos de consumo. Se trata de información muy valiosa para nosotros. Así analizamos los cambios en los hábitos de consumo. Queremos determinar las diferencias entre lo que consumen los más jóvenes y los más mayores y pasamos la información a otras organizaciones. El Centro de Información DIES en Zurich es crucial para este joven que acude a él regularmente para obtener consejos y controlar la calidad de la droga que adquiere. Max consume cocaína desde hace siete años. Vengo aquí para saber si lo que tengo es bueno y así evitar que no le pase a otros algo de mala calidad. Las personas asesoradas tienen entre 16 y 71 años de edad y provienen de todas las esferas sociales. Estos jóvenes consumen cocaína desde la adolescencia. Los factores decisivos para consumirla, su precio y disponibilidad. Hoy es más fácil conseguir un gramo de cocaína que algo para fumar. Hace diez años era completamente diferente. Se podía encontrar cannabis en cada esquina. Ahora es más fácil obtener cocaína que cannabis. ¿Cuántas líneas de cocaína has esnifado hoy? Siete u ocho. ¿Cómo puedes pagarla si estás en paro? Estoy registrado en un grupo que ayuda a los adictos y gano allí algo de dinero. ¿Y también la vendes? Sí, a veces tengo que hacerlo. Michael va a salir esta noche. Mientras conduce, se prepara una línea de cocaína. Su consumo máximo al día, 20 líneas, que le cuestan unos 200 francos. Michael ha intentado terminar con su adicción, pero no le resulta fácil, como explica su asesor. Es un proceso muy largo. Cada vez que hablamos con la gente afectada, nos percatamos de los problemas relacionados con su adicción. Tienen dificultades físicas, de salud, de trabajo, problemas sociales. A los afectados los animamos a pensar en dejar las drogas. Pero se necesita mucho, mucho tiempo hasta que estén dispuestos a dar este paso. Sin trabajo y sin pareja, Michael dice que simplemente no tiene un incentivo para dejarlo. En realidad, no pienso dejarlo por completo. Me imagino que seguiré consumiendo cocaína durante toda mi vida, cada vez que me apetezca. Me imagino que seguiré благ